hola amigos como están vamos a hacer un recorrido ahora por la plaza francia la cual se encuentra en esta parte de lo que es cerca a la avenida garcilaso de la vega o inca garcilaso de la vega y vamos a hacer un recorrido justamente estamos vamos a ingresar a ella en esta parte han hecho una remodelación enciendan nuestras fuentes y topiarios se esperan sigue avanzando bueno es el físico mágico del agua una publicidad por acá han cercado y bueno las áreas verdes en este caso siempre están vigentes en esta zona esta parte han remodelado y vamos a compartir con ustedes lo que menciona el letrero preparación de espacios históricos o culturales iglesia de la recoleta plaza francia 239 cercado de lima pueden abrir todos los datos aquí programa municipal para la recuperación del centro histórico de lima han cercado esta zona esta parte y van a hacer la recuperación respectiva vamos a continuar por esta parte menciona problema viene realizando acciones de recuperación del centro histórico de lima el presente trabajo forma parte del proyecto preparación de lugares históricos o culturales en la iglesia de la recoleta cuyas acciones están orientadas a la recuperación del entorno urbano monumental del centro histórico de la capital mediante la puesta en valor del inmueble el mejoramiento y mantenimiento del entorno urbano donde se localizan el área intervenida será la fachada del inmueble del inmueble la meta de trabajo incluye los parámetros carpintería de madera y metálica así como los elementos ornamentales que la componen en el convento los muros de ladrillo los zócalos las portadas pilastras y elementos decorativos cornisa intermedio superior en el templo las torres campanario la portada frontón los pináculos las molduras y cornizas el rocetón central los elementos ornamentales etcétera y en la casa curial los parámetros molduras zócalos y la carpintería de madera y hierro bien entonces son parte de las obras de recuperación de la iglesia de la recoleta pueden apreciar vamos a es un recorrido en esta zona vamos a dividir el vídeo en dos partes ya para tener un hacer como hizo algunos vídeos que siempre estemos promedio de cinco minutos y en este caso vamos a la iglesia y luego en otro segundo vídeo ya vamos a recorrer la plaza francia con todos sus áreas verdes y todos los ornamentos puedes ver vídeos anteriores ya en el canal donde ya hemos ya visto ya en estos casi ya más de 10 años del canal diversos vídeos sobre la plaza francia puedes buscarlos en los archivos vemos allá varios gallinazos vamos a ver enfocarlos para los amantes de la vida animal vamos a ver vamos a ver hay varios en la zona seguimos dice mantenimiento de áreas verdes en esta zona como pueden ver van a cambiar lo que es el color de la fachada de todo lo que antes estaba de color azul veo muchas palomas las áreas verdes como siempre empiezan los bocinazos este es el Girón Camaná y va rumbo a lo que es la avenida Uruguay bien amigos nos quedamos en esta parte y continuamos en una segunda oportunidad en una segunda parte ya con lo que es la siguiendo recorriendo lo que es la Plaza Francia en esta zona de recuperación de la fachada de la iglesia la recoleta nos vemos gracias